En las coordenadas 1, 4, 6, 2, 1, 3. Ya en el pequeño cobertizo que está ahí. Acá. Está marcadito con verde. Acá, claro, en el punto acá. Así que por lo menos estamos, bueno, hasta ante una distancia prudente. Voy a poner unos camioncitos para que nos vayamos. No tenemos nada, nada muy caliente. Corran el punto acá. Ahí se dio. Vamos a ponerle mayúscula para ponerle bonito también. Somos protestantes, pues bueno, tengo cuarto médico. Protestantes. Yo quería profe de arte, vos. Somos protestantes. Yo quería profe de arte. No, hoy día es acuarela. Saquen tu papel craft. Yo voy a hacer puntillismo. Cuidado el puntillismo después en una recreativa. Me debí noto así que voy a hacer la de tres colares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te chupo un balazo? ¿Te chupo un balazo? No, 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 ya no, ya no. Ya basta, presión. Ya basta, por favor. No quiero que me castiguen. No quiero que me castiguen. Ya. No, no, no. No quiero que me castiguen. Ya me castiguen una vez. Igual es fresco, güey. Vamos a estar hablando como infiltrado, sí. Oiga, mi sargento, me deja tirar una... No, es que ya me castiguen una vez y por culpa mía castiguen a Javier. No quiero que te espara. Por acá, por acá. Mi sargento, permiso abrir una chela. Ya está en todo. No, 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 no. Te voy a dibujar como una de mis chicas francesas. Siento, sientate ahí. Puede parecer pelado Hitman, ¿síste, güey? El pelado Hitman. Aparte el código de barra, güey, te arrancamos de mí, güey. Le pegaron una chaza en la cabeza, ¿no? ¿A dónde te has peinado, güey? ¿A dónde te has peinado, güey? Oye, Pablo, ¿dónde te cortáis el pelo, güey? Ahí, te vi la espalda sudada, compadre. Abunda la falta de respeto por aquí, ¿eh? La espalda sudada, güey. El Nicky anda con gualetas, cachas. No, me bañé. El Nicky se equivocó de juego, está jugando con récord. Digo, voy a ir a bañarme después de esto. A ver. Está jugando con récord. ¿A dónde va? Yo no tengo ese juego. Lo va a flanquear por el Mapocho. Va a ser una carga de caca y E.D. Tú eres la única. Él es fiel, sí, ¿no? No, fiel. No sé, yo soy voluntario. Mi compadre, Sato, Terniquete, está preso. Yo vengo a sacar la cara por él. Yo lucho por las que no pueden luchar, por las que callamos. Yo lucho por mis pacientes. El derecho a la vida. Los pacientes no nos eligen. No, pues otra vez. El derecho de vivir. Pablo, tú no tenés derecho a eso. Marjentone, que solicito autorización para proceder a socializar con estos antisociales, digo, compañero. No se me quedó, pero no se olvide el mentolato donde esté se listado. ¿Estoy listo? Un 2x1. Afirmatorio, mi sargento Neque. 4-1, mañana. Oye, 4-1. Ahora sí, golpe. Un 2x1. Me hay que hacer fotorrealismo de una manzanora. Estamos contestados. Ya, chiquillos. Estamos ya listos. Supongo que fue bastante tiempo para armarlo. Estamos listos. Espero que hayan guardado el preset. Porque en el caso de que se buguen, a lo mejor igual puede servir ahí. Y haberlo guardado. Ya, si no, después pasan afuera a guardar su preset ahí y lo hacen bonito. Ahora el mapa, muchachos. Dalva, el tiktok. Ya, ahora ya están, cierto, conocimiento en el lugar que nos encontramos, que sería en el punto CD. Tenemos varios camiones afuera con los que nos vamos a movilizar, ya así para ir a apoyar a nuestro líder ahí para que tratemos de tomar territorio y que no nos sigan haciendo daño el enfrentamiento entre los radicales de izquierda y los radicales de derecha. Para ponerlo en el país, cierto, en el país, cierto, se ha producido un quiebre gubernamental. O sea, no tenemos gobierno en este momento. Y están prácticamente peleándose los de izquierda con los de derecha. Ahí como ven, cierto, puntos rojos y puntos azules. Entre ellos se están agarrando a misiles, cierto, y lamentablemente nosotros que estamos acá en un punto más neutro, se podría decir, estamos saliendo afectados. Tanto así, que hace un par de semanas, cierto, en el pueblo de Frini, llegaron, bueno, bastantes misiles y destruyeron todo el pueblo. O sea, la mayor parte quedó con daño y la gente prácticamente se fue de ahí. Están, ya está desolado ese pueblo. Prácticamente nosotros lo tenemos ocupado acá también, claro, como punto de base. Podríamos ir para allá, pero está como todavía muy fresco ir para allá, por eso no lo hemos tomado. Va a estar al paso, cierto, del movimiento que vamos a hacer. Bueno, el punto principal es ese, no podemos dejar que, bueno, sigan haciendo lo que quieran dentro del terreno que nosotros estamos manejando. Y obviamente la gente nos está pidiendo que tomemos carta en el asunto. Si es que no lo hacemos, obviamente vamos a quedar mal y, obviamente, tampoco vamos a poder tomar más terreno y parar de alguna forma, cierto, que el enfrentamiento de ellos quede entre medio nosotros, que quedemos nosotros entre su enfrentamiento. Entonces, lo ideal es que nosotros aguantemos este lado y independicemos, cierto, independicemos nuestra zona. Para que no tengamos problemas ni con los de derecha ni los de izquierda y tengamos nuestro lugar tomado como correjón. Tenemos dos puntos estratégicos que sabemos que operan, cierto, los grupos de extrema izquierda. Hay gente armada muy bien, a la larga, no son tan de extrema izquierda porque los contados tienen hasta MP5, tienen hasta armas más piolas que las de nosotros. Pero nosotros obviamente tenemos la inteligencia, cierto, la audacia de nuestro líder ahí, nuestro líder Pablito, que nos va a llevar ahí a intentar hacer una confrontación directa, cierto, contra el régimen de esta misión. Por lo que, obviamente, ustedes pueden ir mandando, cierto, los sargentos, pero tómenselo más como que fuésemos una guerrilla, ya. Como lo vean así como que somos el típico clan-faction de siempre. Entonces, para volver al tema, cierto, tenemos el plan, cierto, de capturar a Tira, que es lo principal que vamos a hacer, y es, bueno, prácticamente llegar, tenemos el líder de los de izquierda, está este día ahí. Por eso vamos a llegar a exigir nuestras opiniones y nuestras opciones que tenemos para poder mejorar esto. Y, si no nos escuchan, vamos a tener que agarrarnos ahí a balazo. Por eso es que vamos a ir armados. Y ellos igual están armados, así que sabemos que no se ve muy fácil. Lo más probable es que nos agarremos. Así que hay que ir dispuestos a todos, chiquillos. Les recomiendo que igual lleven alguna palita alguno, ya. Para que puedan ahí los argentos, no sé, ahí designen a alguien que les lleva de pala. Porque pueden hacer trincherita o algo. Recuerden que no tenemos nada más que los camiones y nuestras armas, así que lleven una alta munición, tienen la mochila grandora. Ahí para regarse el chocentero. Los enemigos, cierto, son prácticamente agentes. Están de parte del tipo este. Entonces, por lo menos no vamos a tener ni al ejército de ellos, ni tampoco a fuerza demasiado acuática. Pero sí sabemos que el aeropuerto está actualmente custodiado por estos agentes. Y a tira, de igual manera, está totalmente custodiado. Ya, chiquillos. El pablito, cierto, va a interactuar, obviamente, con los otros enemigos. Va a ser nuestro líder de la protesta, de lo que vamos a ir a imponer. Va a ser nuestro presidente sindical, efectivamente. Y eso no implica que no haya tampoco alguien al mando. Si ustedes tienen que designarlo, si quieren designar a alguien de más abajo. El apolo quiere ver, no sé, si mandar a Javier para que organiza a los chiquillos. Y todo el tema, porque el pablo va a tener que ir ahí a discutir como con los locos. No va a estar encargado como de la misanencia. Ya. Él es nuestro líder carismático. Va a ser nuestro interlocutor. Vamos a ver, va a ser el que... El vocero. El vocero. El vocero. ¿Qué está? Me tienen que matarme, ¿no? Oye. ¿Puedo explicar qué representamos nosotros? Bueno, yo creo que lo mejor es que él no vaya armado, pero que lleve una ermita ahí en el camión. Oye, ¿podrías llegar presentes? En el camión a lo mejor ahí tenemos algún arma que sea más útil o no sé. Lo que estamos representando, muchachos, es la libertad. Es la libertad de volver a generar que todo vuelva a la normalidad. Como ustedes pueden ver, este mundo se llenó de comunistas de mierda y de capitalistas de mierda. Nosotros... Vamos a... Vamos a... Nosotros, nuestro objetivo, muchachos, lo que nosotros estamos peleando es que esta güey acabe. Tantas guerras, tantas guerras imbéciles están ocurriendo en este mundo. Nuestro deber aquí es pararlas. Por el orden. Cuando Faction realmente era el que mandaba en este momento. User en tu canal, timed out. Quizás ellos tengan mucho más momentos. La batalla suena muy difícil. Quizás nosotros no estamos yendo a batallar simplemente con pañuelos y un par de balas. Pero como nuestro mismo coronel Insion dijo, nosotros tenemos algo que ellos no. Que es que nosotros somos de Faction. ¿No va, muchachos? ¡Uma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! 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 No puedo ver a ningún cobarde retrocediendo a ningún cobarde con miedo, porque si no, lamentablemente vamos a tener que implicar la fuerza bruta. Ya se me hizo tarde, ¿no? Ya. 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 ¿Sabes qué salvo con tú? Tengo papi. Vamos, muchachos, vayan a terminar de armárselos de palas. ¡No se rindan! Vamos, mientras los muchachos van planeando la misión. Ahí, abuelito, usted... Ya. Ya, sargento, saque a la gente. Para guardar el proyecto. ¿Qué, tío, bebé? ¿Cinco minutos más no más en el arsenal? No, 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 no. ¿La monthsachos? Podría un zero armario, ¿ougeanda una x iterando el gordo? Sí. Echarlo en la mochila y dejarlo en los vehículos y loårguen. ¿Tengo nueve regalos? Claro. Si querías hacer algo mal la causa,ulating una sombra, que se llama detonador, si te disparan y te metan ahí, el motor de acuerdos débol short, y tu conductor también empleará más explosivo para detener simplemente. Gracias, infinita. Es que tenemos dos opciones, si logramos convencerlo y batallamos con otras personas de otra, o en contra de ellos. Parece que hay que verlo, pero me gustó la idea de Sir Apolo Comunista No sé, te lo dejo tú ver, tú ver que tú vais a poner tu cogote ahí, yo no voy a dejarlo, te digo al tiro Yo lo llevo para ayudarte para que salgáis vivos Es que vamos armados por mi parte No sé, yo voy a mirar de una ventanita, apuntando allí Mira, yo te voy a dejar solo, entre comillas Pero vamos a estar cerca, pero escondido, la idea es que no te vean, así que, ¿qué pensáis de la idea? Porque tú habías hablado con ellos antes Yo me arranco No, obvio, si no te... Yo no voy a pelear, pero... Mira, hablemos por código, por radio, si tú me decías alguna frase y yo te... Yo entiendo que tú estés en problemas y yo voy a tener que actor ¿Te parece? Perfecto Dime alguna frase Eh, jugamos Royal Código... Estoy en peligro y necesito que me rescaten Royal Royal Ya, vale Está arreglado esto en la iglesia por ser casi Bueno, ahora en la canción se repugio Oye Pablo, ponte la mochila porfa Con com... No vale Tenis que llegar allá Habla y... Ahí veis que van Oye, ¿puedes poner la mochila y la dejáis en el camión? De ahí la... ¿Se la pasó alguien? Bueno Con comida Con comida Oye, Pablo ¿Ah? Yo voy a estar, pero al mismo tiempo voy a estar escuchando algo así que puede que esté emocionado No, tranquilo, si yo... Si me voy a acompañar, si igual, para que me diga seguridad No, no voy a estar contigo, eh Vale Pero la profe quería llamar el chico de la chica Jajaja ¿Dónde está el Kelsey, no? ¡Profe! ¡Profe! ¡Kelsey! ¡Yapo! ¿Profesor? ¿Dónde está el profe? ¡Profesor! ¡Profesor de arte! ¡Profesor de arte! 3 6 9 12 13 14 15 6 7 Alcanzamos, yo creo que podrían hacer unas 4 guerrillas O sea, 4 grupos de guerrillas Ya, traten de armar un grupo chico de guerrillas Eh... 2 cada uno Si, hagan 2 grupos de guerrillas cada uno ¿Ya? Kelsey, tú vayas con el primero El primer grupo Los primeros 2 grupos El grupo... ¿Tienen especialidades? No... No, si no tenemos... Ojalá una Mestrallor por grupo Si se pudiera, pero no creo que alcance ¿Ya? Al menos una Mestrallor cada uno ¿Vale? 2 grupos tú también Empieza a seleccionar ¿No? ¿No? ¿Está acá por los típicos de caos y esas cosas? ¿No nos salió? Si, si, si Cuatro caos ¿En qué frecuencia? ¿En qué frecuencia? ¿Vamos a Polo? ¿En qué frecuencia? 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 Eso siempre es útil en la casa No, le regalai un martillo Oye, yo un partido creo que es de demolición Para regalarle esto también Oye, regalo Oye, Lyre, calmado, no hay que piquear el Diego Oye, si el Diego no hay piqueando Silencio, silencio Pochita, Bruno, Doc y Monkey con el Diego Ya Eh, los ojitos sacamos aquí que estamos atrapando Sargentos, ¿hablan conmigo por los 50? Usted entre 41 y el Kelsey 40 Tengo 6 y 5 Yo tengo 2, 4 y 6 Conmigo no Sí, 7, 7, 7, 7, conmigo 8 Vale, son 2 grupitos chicos entonces Vale Traten de trabajar en guerrilla O sea, tratan de confundir enemigos No se tratan de no perderlos de vista Escuadras obviamente van de 3 El Kelsey lleva la 30, 31 Tu Javi lleva la 32, 33 O como siempre 40 el Kelsey con sus 2 cuadras Una pura escuadra, así que somos 8 Te dice Diego, arma 2 grupos chicos de 4 El Alpha y el Bravo Necesitamos cuadras grandes, necesitamos trabajar guerrilla ¿Vale? Conmigo en la 40 y contigo con Apolo, ¿en cuál? 50 ¿Tú llevas la 40 y 50? Eh, 50 Sí, yo voy a ir la 40 ¿Cincuenta? ¿Cuarenta y uno conmigo chico? ¿Cuenta? ¿Puedo tener color más? Oye, ¿qué se subió? Mi niño, otra vez, la cartulina es para la clase de historia No es artística No, se lleva a los planos Hoy en día era cartón, piedra ¿Cuántos camiones tenemos? Dale Kelsey lleva el camión de la izquierda Que está más cercano a la piedra Y Javier lleva el camión de la derecha Que está más alejado de la piedra Yo creo que sí A ver cuánto digo al tiro Bueno Javier, camión de la izquierda 11, 12, 13 13 13, 13 ¿Qué onda? Abrete Tenemos tres camiones, Polo Dos que están abiertos por detrás Y el otro tiene estas mallas Este se ve Apolo, hay más camiones Por si acaso son tres ¿También está en el mercado? ¿También está en el mercado? ¿También está en el mercado? Ah, chau Está agumado, parece Dale Ehhh Diego, el Liger, el Maia en suendo, son tres ¿Quién está en el mercado? ¿Dónde estoy yo? Diego, maneja y los demás todo arriba ¿No sé? ¿Se paró? Sorry, es que se me mutea el Sorry, es que se me mutea el Tenía un ¿El tres camiones? El segundo No, pero caen de más Son, hacen 13 cada uno Vamos en el tercer camión, ¿vale? Puro mando A ver cuánto tío Mando el camión cubierto A este, Diego A este Dale Si no cae, no subí el demanda Si no cae el todo No se deben caer de más Porque hacen 13 personas cada uno Al menos Ya Ya, chiquillo, ¿me copian? ¿Qué? ¿Qué vehículo lo pago un poquito? ¿Quién se maneja ahí? ¿Cómo manejo yo? En el cubierto Ya, chiquillo, vamos a tratar de parar en la fábrica Antes de la entrada A ver, déjame ver ¿Se cortó? Si, déjame un segundo que estoy viendo ¿Cuántos camiones cada uno? ¿Un camión cada uno? ¿Tú el de la izquierda y yo el de la derecha? ¿Vale? Vale ¿Qué rollo, el cuero? ¿Qué mando está tomando el que tiene la malla? Ok A ver Llevo A ver ¿Qué ruido, Chale? ¿Y elvito? Estaba arriba punto DC o por lo que queréis que danse vamos a firmar, dejemos los vehículos en DC todos los vehículos y vamos a avanzar en patita hacia el interior debería estar al medio en la iglesia pero lo que vamos a hacer es dejar al Pablo relativamente solo, vamos a tener la vista en las casas cercanas callado, vamos a tratar de darle soporte en este sector dame un segundo alfa vamos todos juntos bravo charly ya chiquillos alfa, bravo para Kelsey, en esa ubica en su equipo, en esas posiciones, ojalá lo más cercano a esas posiciones, charly y delta para el Javier, siguen ser vistos por la tropa, ojalá o que no los vean con armas, si es posible y al llamado, la clave de Royal, yo la voy a matar por radio usted ataca ok alfa primero, bravo segundo, charly tercero perdón, mando tercero vamos a buscar armamento necesito que al momento llegara delta charly lleguen a esa posicion ustedes me siento que estén sin armas en manos o sea, la paz de loba para evitar combate hasta llegar a la zona para dejar al vive en la zona apolo, ¿me mueve nomás? si, tu camión primero, Javier segundo y mando tercero y procedemos a... cualquier herido, IED cualquier cosa por el estilo que se yo, ojo ahí y si destruyen algún vehiculo lo suben a mi vehiculo, ¿vale? yo no tengo detector, así que si exploto, perdón no sé, no hay drama ahí vamos a improvisar tu primero, si yo último, ¿cierto? afirmo Javier, mueve tu camión me refiero, mueve segundo el camión de tuyo de tu escuadra que se le digan avanzan, avanzan ¿nosotros vamos a final, Javier? vale ahí salió tu Rey buena atención juhuu ya voy dile que mueve, que me eso es ¿estás siguiendo, o no? vamos siguiendo recién voy a estar apretando cachetes voy a 30 por hora llegué al pueblo recién de Trini si, si, si te espero te espero buen enemigo, le mando pronto, pronto primero aún no me he conocido un punto Delta Charlie y, bueno, no se le implica realmente nos vamos a pie tratemos de evitar combate tratemos de juntar el arma sin necesario y, al momento de que yo les diga la palabra a través oye Pablo, ¿ya hay arma? no, no, no igual de derecha, porte o si no, loote ahí no no, no se me cayó alguien así, con peres no estáis guardando no, se me cayó, se paró y se cayó y estáis abierto al pueblo ahora sí, vamos dile que no se cambien de acento en movimiento ya estamos echando Frini atento con los reclutas que habían estado moviendo vamos a la izquierda con el número derecha ¿es de mí se siente la excusa? mmmm, no, no no, no de... pasado no perdón, se paró perdón me jaj me jaja me jajaja que ver no me clavaron un taxi yo me paro si yo me paro me paro un taxi un taxi no vas y no pero taxi en los motos males tenemos en los motos oye Javier y Kelsi cuando le digan la palabra clave actúen maten nomás Kelsi no atacamos Kelsi Kelsi, Javier para cuando reciba la palabra usted abren fuego todo lo que tenga armas que no sea de nosotros R.P.T. al oír la palabra clave la palabra clave entren a atacar Brigio ojo con el fuego amigo la palabra clave va a ser inscrita por radio no 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 por radio por esta misma radio se entende ya se entiende yo digo Royal por el Royal no pero voy a decir que no me voy a cerrar jajajajajajaj pasando los cables a la izquierda y luego la derecha en el una pena ah no oh oye, pero vas a tener que andar acá un rato censurando no, mi trabajo de edición oye, ¿quién sí? ¿qué? soy al rey bravo, ¿qué esperáis? pero si pueden voy a 45 ah ah, no sé, me da igual si, si, si el que muere primero es más gay que el otro ¿en serio? igual tiró otro espado jajajaja nosotros vamos a ir a Maki, ¿vale? y vamos a tratar de estarlo más cerca del Pablo para que lo maten jajaja, no oye, pero Pablo, ¿tú crees que las cuadras avancen por la calle hacia esos puntos respectivos o literalmente como sigilo no en el helicóptero no, eh, obvio el C-130 dijo claro, obvio te tienes que ir lo más sigilos posible posible ok, sigilo 2 segundos no, traje ventral antes ahora si está lleno de de enemigos, estamos sonados vamos a tener que echarnos arma abajo al menos disparo oye, la escena de un no te vas a entrar un guiado eh, no, no no no, no 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 o o ojo para los dos sargentos en caso de que antes de dar la palabra clave llegue alguien a abrirnos fuego se cancela todo el tema y tienen que entrar a abrir fuego antes del de tiempo ¿me copiaste en esa parte? si, afirmo copiado vale hay gente con arma hay gente con arma en nuestro wiki dale, avanza arma dale abrese estate métanse en la fábrica por donde marqué joder, ya se metieron ya no, es la fábrica es más de la lucha no, no, no dale, dale avanza arma por eso es uno que quería meter eso avanza avanza tenemos gente acá de Terno con arma eh, continúa ahí salgamos del punto salimos de la fábrica nos vamos acá salga de la fábrica voy a ir al nuevo del Tachali ¿verdad? ¿verdad? si, por la izquierda de la calle nuevo del Tachali más abajo al sur salí de la fábrica voy al nuevo del Tachali ¿verdad? 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 el del Tachali hasta más adelante si no queramos vean el del Tachali ¿verdad? ¿donde están? ¿y los containers deberían estar? en caso de que se den el aeronotor ya se rompen todas las redes no, no habrán fuego ni lo traten de atropellar ¿y te? ¿por qué hay? ¿debería haber unos containers aquí? a ver se ven unos containers a la izquierda debería estar no, no, no ya que la fábrica se ve no, no ya que la fábrica se ve allá a la izquierda se ve unos containers parece a ver ahí están ah, no, hay contacto atlock ya, déjelo en la calle informen a su deje los vehículos en las calles déjelo el vehículo afuera del Tachali he sacado el problema está pensado en meterlo ahí en esa casa de Diablo no, déjelo aquí no no, perdón, Matilde está lleno de contacto no, no, no no, no no, no que es el que se va a hacer que se va a hacer tu hombre es para el espacio a ver a ver vamos más o menos a ver Mike desplieguense en las partes que están marcadas traten de no mostrarse frente a los tipos vayan chiquillos dale a sus posiciones me avisan cuando estén en posición pablo vámonos a mike primero y de ahí te vaya tu si nos disparan nos arrancamos nos evocamos pues tiempo de revolucion muchachos vamo me estoy moviendo a mike buen dia mis civiles por todos lados yo creo que voy a estar no ahi esta mala esta esta mejor lo que yo haria polo es traerte a las tropas al centro nos han pegado a la iglesia si de hecho voy a estar al lado yo voy a estar aqui en esta casita no solamente tu no se los que ahora ya se esta moviendo espérate si de hecho esta pegado a la iglesia por ejemplo estoy en... mike no pasen por enfrente no pasen por enfrente la iglesia hay tres tipos con traje de diferentes colores en la normalidad lo vimos con miquise el ojito hay un guardia ahí y por que esta pasando adelante la iglesia ya deja negativo no le hicieron nada tocas estamos como amigos todavía Puedo ir a la casa, que dejé la puerta abierta Perdón, iba a dejar como Mike la que está marcado como Mike ahora Tengo las cosas medio complicadas aquí, tengo mucha gente mirándome Cambia la posición y pon otra Afirmo, Bravo no se puede ir nadie, voy a mover a Bravo al punto alfa Y elvo se va a mantener, porque está plagado de gente en Bravo Copiado, ojo que puede ser mejor, porque los teníamos de la vista Pero ponte tu posición favorable de respecto a ellos, para que los matiante en caso de Bueno, Ox Dale, nosotros tengo que estar en una posición que no vayan a hacernos Mira, mira, mira Mira los cabritos que han corrido Esa de aquí es más visual, pero la del lado no hay ninguna Si, de hecho podríamos estar más cerca yo creo Más cerca y cambiamos la casa que tenemos aquí al frente, ahora de dos pisos que está ahí Ah no, pero está lleno de contactos, está lleno de monos Espérate No, si tenemos que sentarnos aquí nomás Y saltarnos Hola Mira Mira Negger Tenle un ojo La casa que tiene, esa casa que estoy mirando, tiene dos o tres contactos Trata de tenerlos, busca una posición de los que, a donde los tenga ahí a la vista En caso de, a los tres al tiro Happy, voy a echar en la mano con eso A los de la casa esa Mantengan la posición Delta en drogo punto Taller, digo, corre hijo, perdón Dale Instruyan a su gente, que tengan vista al tiro los compadres, los tengan asignados a quien van a bajar en caso de Taller Posición tuya Dale, tengo dos de los tres que me dijiste tú Pero los tengo listos para Dale, dale Happy, tú Si pudieras echarle la mano, para que tú logres las que le faltan Eh, Charlie, alto ya en posición Charlie está un poquito más lejos al punto, ya que, por lo que me dice, está repleto de enemigos Así que está en punto Charlie, en negro Eso, actualice, muy bien, actualice Y Delta marcadora, te voy a ahorrar los puntos por la próxima razón Se informe, eh, necesito que tengan la gente lista a la vista A los médicos en posición segura Tengo, tengo el slider marcando, en realidad está marcando ahora contacto Y Charlie está mantiendo todo lo que es el Avenver Whisky Dale, tengan a los médicos en posición segura, Sargento ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Apolo, oposición, que estamos en toda la cuadra Estamos rodeados de gente, así que no podemos salir de la casa No podemos salir de la casa Ya también están hablando de la charla ¿Cómo? Hay que llevar a todos a la iglesia A todos Exacto No está la cuestión Entonces, a que me lo vienen a decir a última hora, me da río Si lo hacemos corto, ¿no? Ah Cabro, cambio contra orden Me acaban de decir que ahora hay que tenemos todo ir a la iglesia Cancel en todo No, no estoy creciendo Vale, tengo que volver a la iglesia, ¿no? Acaban de decir, pues, en vez de decirlo antes de salir Charlie Delta, cambio de planes Tenemos que posicionarnos todas las escuadras al punto donde está la iglesia Necesito toda su escuadra en la iglesia Lo mismo que anteriormente, mantengo los perímetros, pero necesito que sea lo más cercano a la iglesia No sé por lo que me lo puedan haber dicho antes No sé por lo que pueden haber dicho antes No sé por lo que podemos haber dicho antes Acérquense de la iglesia, mantenga la compadre a la espalda No la saquen por nada del mundo, pero vamos solamente a hablar Mantenga los perímetros, si necesarios, repártense los lados y cubranla, si es necesario Ya a hablar pero mirando a los enemigos, los tipos con armas apuren la causa, sí, apuren la causa manténganse agrupaditos para que cuando nos vayamos guiño, guiño que apuren el paso que olviden entrar sigilo o lo que sea que estén haciendo están todos los míos aquí, apuren la causa pero falta los de Javier que lleguen rápido Javier, si no vienen anda a buscarlos no se vienen pero rápido permiso cuidado, ey voy monkey, ven para acá perdón, me dijiste hay que ir a la iglesia ahí ya allá adelante tenemos más ya muchachos, entrando guarden las armas, nos vamos como ellos guarden las almas las almas buenos días buenos días buenos días está muy amargado usted, póngale color a tu vida buenos días muchachos, si es posible pongas acá atrás chico los de mis padres pónganse lo más cercano al moro que tenemos de estar mirando al frente oye pasa una pastillita de menta al socio ahí está con problemas la voz señor, no quiere usted una pastillita de menta? se escucha medio raro no fume no fume tanto su voz se escucha muy grave está muy serio, está como que le falta color en su vida muchachos, dije que se pusieron atrás no sea falta de respeto con el caballero en serio en serio tiene que ver la vida al contrario silencio, que él se deja que hable Pablo en nuestro vocero ¿cómo está señor? muchísimo gusto, me presento, soy representante de Factions ¿tenimos a hablar sobre la problemática que está pasando en este mundo? bueno, el problema tiene que preguntárselo a lo otro que nosotros estamos tratando de mantener la paz en esta zona no sé, yo he tratado de vencer a lo otro mundo pero ellos siguen intentando tomarse el aeropuerto y yo no voy a saber ganar por favor a ver, o sea, usted me está diciendo que está intentando dejar el mundo en paz haciendo mierda a todos los pueblos que tienen alrededor y teniendo todo el mundo armado esa hueá es tener la paz nosotros nosotros nos ofrecimos a los pueblos alrededor seguridad y todo pero ellos lo quisieron no es lo que pasa eso no es lo que pasa eso es lo malo de negociar comunistas siempre han sido unos mentirosos de mierda no, yo no sé ni no es lo que pasa no es lo que pasa no es lo que pasa la cuestión es bastante simple o usted entrega el aeropuerto o vamos a tener que pasar a temas mayores bueno, nosotros somos más que usted ah, usted me está amenazando parece usted me está amenazando amenaza entre amenaza ya que este tema está bastante caliente ya tengo un regalo en la mochila mire, se me olvidó decirle antes acá hay puros corta cables son puros corta cables esto usted lo ocupa para los cables de las casas y robar toda la hueá porque así son los acostumbrados ustedes comunistas culiados matenlo a todos matenlo a todos maten disparanse disparanse perdre muy bien paulo buena manera de parloadear el είναι un robot Mando, a Mike Alpha, Bravo, Charlie y Delta, se posicionen Muérense Mete la presión, mete la presión Vamos, vamos, vamos Muérense, muérense Muerto, los de acá Copy, vamos, Mike Kelsi Se mata, no tengo que ir frente Tengo que salir por acá Si no hay esta así, por todo Te pego un balazo en la cabeza Salta, salta, salta al muro Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, mal en todo Marco, ya estoy consciente ya Llegaste, Apolo Mike No, no Todavía no llego Me doy Vámonos 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 ¿De qué me está hablando? Vámonos 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 ¿Dónde que llegó? Vámonos Vámonos ¿Dónde que llegó? Vámonos Los camiones de alguno vendrán ¿Alguien tiene en vista Javier? Neke, abre unos caminos y sigue saltando para allá ¿Quién está acá? Me pegaron, me pegaron ¿Dónde está ahí? Me pegaron Me pegaron Me pegaron Me pegaron Está super lagueado ¿Alguien tiene en vista Javier? Negativo, estoy salvando mi escuadra de Bravo Ok, traten de mover todo lo que tengamos vivo hacia los camiones Me pegaron Estoy bien Vamonos Sacamos por acá Tras de salir por este lado Abra un camino por ahí Abra un camino por ahí Pura la sublide No Javier está cayo ¿Qué le falta a este? Vamos muchachos, una baja más, una baja menos Todo sea por la revolución ¿Está bueno? Todo sea por el cambio No prendió esta hueva, no prendió Chiquillo, ropito, lo de Javier, ¿quién está a cargo? Un segundo Javier Neke Neke, hazte cargo de la escuadra de Javier por mientras ¿Curadra? 41, 41 Dime Tratamos de sacar al falco de aquí Toma, péscalo Vamos los camiones A los camiones chiquillo, necesito que se muevan ¿Tapi? ¿Tení una más Epi? ¿Tení Epi en el frio? Ya, yo me voy y no va ¿Por acá se puede salir? Creo que ustedes fueron avanzando hacia el Wookie Cuidado güey, estamos en la vista aquí Si No, no me voy No, no me voy Dale, parece que puede que ustedes salgan a la puerta No se puede salir Tengo visto en parte de la talibita del norte Quédate, espera Ok Ok No, aquí a la izquierda Permítalo ¿Vamos a salir de aquí o no? Dale Yo había salido, pero me metí como... ¡Ah! ¿De dónde saliste? No puedo salir Ya, por otro lado entonces Si no se ve por el lado, se sale por el otro ¡Vamos muchachos! ¡A los camiones! Esa es la nueva misión ¡Nos vamos! Javi, ¿por acá se puede? ¡A los camiones! ¡A los camiones! Ya, vamos, avanzamos ¡Vamos, vamos, vamos a los camiones! ¡Vamos, a los camiones! ¡No me digas, Ignacio! ¿Tú le disparaste al tipo? ¡Por la revolución! ¡Chiquillos! ¡Por la derecha! ¡Vamos, por la derecha! ¡Traten de morder! ¿Qué hay acá? ¡Dale, Nick! ¡Cúbreme el salto! ¡Cúbreme el salto! ¡Cúbreme el salto! ¡Ya! ¡Vamos, chiquillos! ¡Saltado! ¡Vamos, chiquillos! ¡Estoy de camino a los camiones! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Trata de muer la gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos saliendo! ¡Vámonos a los camiones! ¡Vámonos a los camiones! ¡Vámonos! ¡Cúbreme, asegúremoslo, traigámoslos para acá por último! ¡Ay! AH! ¡Aaah! ¡Vamos, Joder! Dale, escata, no tengo que meterlo Continúan moviendo la gente, no... Los heridos traten de estabilizarlo y cargarlo en los camiones Los heridos traten de estabilizarlo y cargarlo en los camiones Pablo, no te persiguen, no te persiguen ¿Negas que aquel setan? Yo estoy diciendo que los tengo a... Los muertos y... Todo inconsciente Come, vayan saltando de casa en casa con los heridos Los estabilizan, los mueven, los estabilizan, los mueven ¿Traten de ganar el metro, chiquillos? Traten de ganar el metro, chiquillos Ya, chiquillos, vamos, otro poco Vamos, otro poco Hasta aquí, y después otro poco después, ¿vale? Avancen otros 100 metros, otros otros 50 metros Vamos a tratar aquí de... ¡Vamos! ¡Negas que está ahí! ¡Viva la revolución! ¡Negas que está ahí! ¡Negas que está ahí! eso ha querido mal. a la comida. estoy tandas de los camiones ya necesito que el cristal me muersen Nick está ahí? ok me voy a ayudar donde está Nicky con su escuadra, poniendo telas 41 r новых contactos ah rayos están cayendo como moscas es más fácil si no hubiera tanto lag quien está acá? quien más está? quien está frecuencia? ahhh vamos a ver como estáis municiendo si es que estamos en contacto con Charlie tiene un cuarto de caído, se está curando y todo está 0 a 0 ehh, dale, trata de que los curen y empiezan a moverlos cuando estén más o menos inconscientes aún ehh cuidado, permiso permiso Kelsi, ¿cómo está ahí? no, pues no le corrigan, pero estamos aguantando dale, no, no se queden ahí, nos vamos a poder contra todo trata de empezar a avanzar, aunque sea colerio ah, cuidado, a la izquierda sale a la derecha, perdón el camino principal el camino principal el camino principal contacto, contacto apolo, estamos pronto a la zona de los camiones estamos a 25 metros para la cuestión un honor caer a su lado, señores no, no se no, no se a la derecha, a la derecha de tu puerta a la derecha cuidado, hola vamos a traer ese camión a por uno, vamos a traer ese camión para acá cuidado, que a la derecha está en contacto a la derecha o sea, me refiero a tu Kelsi, happy marqueme la posición de su gente tengo gente con el happy dos inconscientes uno consciente con el happy y el resto está conmigo te puedo marcar mi punto y puedo pedir que marquen el otro dale, porque después tengo unos camiones disponibles y los puedo hacer llegar a tu posición si estés muy lejos Pablo, Pablo necesito ayuda pesca todos los nombres que podáis que estén disponibles pesca y andan a buscar al Kelsi de su gente marqué punto Kelsi donde estamos la mayoría punto Kelsi, punto Kelsi vale, vamos a ir a buscarte al fondo, al fondo, al fondo marquen sus posiciones marquen sus posiciones nos vamos a ir a buscar en camión estamos super cerca, estamos super cerca nos vamos a ir a buscar dale Pablo, pesca todos los nombres que podáis vamos rápido todos los que estén de pie conmigo todos los que estén de pie conmigo todos los que estén de pie conmigo que esta la vigano, caro Llega al punto de los camiones, si es posible, si no te vienes a buscar a alguien en el camión Vale, estamos cerca de Centralia, te escucho en los camiones Si, el Javier está conmigo, ¿verdad? Si, el Javier está conmigo, pero una vez que estén la mayoría de acá Te dicen que aquel si el humo iba a ser blanco, me queda un humo blanco Y el resto son de colores Vale Ocupo los colores nomás lo que tengan Te pasaste, te pasaste, se pasó el camión Te pasaste malo parece Oh, está ahí el enemigo, man Bájale Dame la pulsación del calvarino Ahora te poniendo sangre al... Te digo altero Te vendo sol y poniendo sangre, estamos ahí ¿Y qué te? Está de tu lado, y este, calvarino, te digo altero No hay notificaciones de whatsapp Jaja Ya Ya Eh, no tiene presión arterial Lo voy a suturar Estás poniendo Pábal, lo hay un humo blanco en mi posición Corby Pábal, anda al punto del Kelsey Tiene el humo blanco, profe Ya voy para allá, voy a ir sin los cabros Porque andan muy llorones, muy pa'lo No puedo grabar, es que me estoy de miedo Otra la cuestión Al menos uno que te acompaña No, ahora te quedé acá Hay muchas quejas Está listo Te presiono arterial Vas a salir despertado por si acaso Te voy a disfibrilar este Buenas Ya chiquillo Armen un perímetro de todas las estradas de esta cuestión El o las puertas abiertas Prepárense para huérse Soli, si podí organizar a alguien que te vaya a buscar los camiones El resto de los camiones ¿Puedo mandar a alguien que te pueda ir a buscar los camiones que faltan? ¿Voy yo? Bueno, dale A los demás, déjanos cubriéndose Ya acaba el barrino No, está asesorándose La voy a no asesorándose Ah, está listo Te esconderlo nomás, pero está bien ¿Ya está tú de los grupos? Tengo al cuadro de Diego Con tres caídos Digo, son la mayoría caídos, quedan tres vivos Y el ayer tiene todo No, no, no Armen un perímetro chiquillo Perímetro rápido para subirnos Y Kelsey, ¿te vio? Afirmo, estoy bien Perdí dos nomás ¿Alguien encontró al Neki en alguna parte? Neki murió Dale, a los camiones A los camiones ¿Los camiones? Si, a los camiones Y nos vamos al aeropuerto ¡A los camiones! ¡A los camiones! Paramos, vamos a pasar por Gravia En Gravia vamos a poder tratar de reorganizarnos, ¿vale? Vamos A Gravia, ahí me lo estoy A Gravia, a Gravia, a Gravia A Gravia, a Gravia, a Gravia A Gravia, a Gravia Ya chiquillos, punto médico en Gravia Vamos a curarnos y vamos a atacar a ese posten ¿Vale? Patrulla aliada, patrulla aliada Patrulla aliada, patrulla aliada No le imparen Hola hermano, vamos en el mismo ¿Vamos cualquiera nomás? Si, me estaba colocando sangre Voy Subanse, subanse, subo Nosotros vamos al camión que está cubierto Vámonos, subes Vamos, vamos, vamos Subanse al camión cubierto Yo veo que el logí en la rampa Vámonos, tú tienes camión cubierto ¿Dónde tengo carajo? Ahí está Vamos, vamos, vamos Yo no sé dónde es Porque acá el que conduzca Estoy en clase Yo voy, yo voy, yo voy Que él se acelera, chócalo nomás Atentos, si está muy rodeado de contacto Gravia Vamos a desviarnos a la izquierda a Cetilos, ¿vale? Vamos a ver Oh, shit Shit Sal de aquí Tiene un contacto al lado Eh, ¿cuál que al lado? La jamar No pares No pares Tengo nuevo No pares, sigue 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 Sálgate aquí, chique por donde sea, no importa Elci, ¿cómo estás? Aléjense del enemigo Antes de entrar a gravidas, esperen Tengo que elce a crítico, tengo elci crítico ¿Dónde lo tienen? Te marca el tiro, déjame curarlo, que tengo pecho rojo y cabeza roja ¿Pero tú estás dentro de un vígulo? Afirman, un camión Ya, te veo el tiro El ojito Ah, vale, vale Sí, métete dentro de ese coste ¡No! ¡No! ¡Oh, qué bien! Yo no tengo idea, ¿dónde estamos? Estamos saliendo al sur Trata de ver una bicicleta por el camino Si es que el camino Estamos yendo al whisky, espérate Estamos yendo para otro lado ¿Te copias ahí? Sí, te copio todavía Gira a la izquierda lo antes posible Me necesito apoyo en Iki Azul Tengo al médico con Neumotorax No lo puedo parar yo solo Y tengo al Kelsey rojo completo Chuta, ¿dónde está? Marca tu posición Iki Azul Hay un Iki Azul Con un círculo Iki Azul Caramba Quedaron atrás Por la L0 ¿Vamos a tener que volver? Me dijeron Tienen los médicos Ya que el sí Con los motores ¿Dónde están? No sé Están en el Iki Rojo de la fábrica O sea, el Iki Azul User left to a channel ¿Vos gusta la guste o no? ¿Vamos a tener que volver hacia el norte Y ubicar la fábrica Y nos pillamos por detrás Sí, norte puro Pero tienes que volver a ir a la mañana Proceder a la mañana Proceder a la mañana Y enviarla a 108 No sé Escucha, ¿vale? Seguro que está ponchando a otra parte User left to a channel Pero la fábrica va a decirle No, creo que está en el Iki Azul No, esto creo que está en el Iki Azul No, esto creo que está en el Iki Azul ¿Dónde está? La fábrica está ahí, pero mirá, eso fue amarillo, ¿no? La fábrica estaba llena de enemigos Pero ellos están en la IK azul, andate por la izquierda Acuérdate que esa torre está con llena Tienen humo de algún color No puedo, bueno, estoy suprimido Están abatiendo casi todos los dos camiones Caramba Están yendo para allá Chil, que sí quedó abatido apenas llegó el camión acá Dale, trata de ir de... Anda cambiando la ruta acá de rato Que no, para nada Calle sin salida ¡Ay! Izquierda ¿Se puede pasar aquí? ¡Uy! ¡Ay! Ahí Hola, estamos de vuelta Hola, chico Hola, chico Permiso, vamos No nos mates, por favor Venimos a ayudar A la derecha trae un cubo 70, compadre Ahí está el camión, ahí está Ah, no, 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 el camión ¿Dónde están? ¡Ah! ¡No, sí, los camiones! ¡No, los camiones! ¡No, los camiones! ¡No, los camiones! ¡No, los camiones! ¡Un partido de la barra! ¡No, los camiones! ¡En el partido de la barra! Estamos en la fábrica Estamos en la fábrica ¿Cómo estamos? Ay, Pablo, lo hiciste falsa Fuser left your channel Voy a caer por sangre polón Párense, párenos, párenos Estamos llegando Estamos en la fábrica Si pueden moverse hacia la fábrica, salvamos No podemos, estamos todos caídos No se pueden mover ¿Puedes tirar un humo al menos? ¿De abajo? No, no, no No me ni siquiera puedo Me gusta Chiquillos, tratemos de encontrar al Javier Oh, me bajaron Oh, me bajaron ¡Verdad! 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 H肉 閉asz Namen Namen ... Los usuarios se conectó desde tu canal. Los usuarios se acuerdan. Los usuarios se acuerdan. User joined your channel.